Somos amantes de Tu presencia y siempre queremos ser Somos amantes de Tu presencia Somos amantes de Tu presencia y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Amantes de tu presencia Soy amante 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 de tu presencia Y siempre quiero ser Estoy aquí recordando mi pasado Y puedo ver que todo tú me has dado Pues tu amor cautivó toda mi vida Y tu calor cubrió mi piel vacía Por eso yo quiero más de ti Jesús te necesito Quiero más de ti Hoy mismo a ti me rindo porque quiero Más de ti No importa lo que cueste Quiero más de ti Más de ti Jesús Hoy estoy aquí Ordenando mi presente Quiero saber lo que pasa en mi mente Y tú me rindo Quiero más de ti Quiero más de ti Pues...